En un lejano albergue de México, un pobre Sonier se encontraba rodeado de X-Boxers. No me apetece jugar. Yo sé que eres Sonier, pero te he preparado un Ratchet muy especial para ti. Esto es el Psychonauts. ¡Gaipaaais! 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 ¡Jesús! ¡Con sabor a pilas! ¡Delicioso! ¡Asqueroso! ¡Me voy a suscribir a PCNOW hoy mismo! ¿Piensas que eres mejor que Game Pass? ¡Así es! ¡Chanchito! ¡Enséñale que no somos tóxicos! ¡Estoy todo mamado, señor! ¡Ay, la Virgen! ¡Hazle el apretón acosador en toda su cara! ¡Hazle el famoso golpe tóxico! ¡Lanza la mierda este pipelo! ¡No somos tóxicos, cabrón! ¡Hazle el apretón!